My Love y por primera vez aquí en cabina tenemos a una gran estrella, Evelina Rodríguez, fuerte el aplauso, mi producción, eso, me encanta y estamos de manteles largos porque justamente somos los pioneros del Media Tour para esta gran película, Evelina, bienvenida a 100.1. Muchísimas gracias, no lo digas en voz alta, por favor, que se van a poner celosos los otros. No pasa nada, no pasa nada, tenía que ser aquí porque es una de las películas dominico-mexicanas que más hemos estado esperando en este 2024. Cuéntamelo todo, Evelina, ¿cómo fue tu experiencia trabajar con Osvaldo de León, con la hermosa Daniela Luján, Dino García, Danilo Reynoso? Bueno, la primera vez que me pasé el rodaje es riéndome con ellos, totalmente, porque tenían una energía bien bonita, tienen ese deseo siempre de crear, mientras estamos en escena, yo creo que es un proyecto que la gente va a disfrutar muchísimo porque es una comedia de principio a fin, es un enredo que no lo va a entender nadie hasta el final. Me encanta porque en esta película literalmente juntaron lo mejor de dos mundos, juntaron a México y juntaron a República Dominicana. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con actores mexicanos? ¿Ya habías trabajado con actores mexicanos antes? Cuéntamelo todo. Mira, yo creo que ya es con los actores que más he trabajado, he trabajado con Valentino Lanús, Eduardo Yañez, Fernando Colunga, o sea que ya me he codiado con el ambiente mexicano bastante, yo creo que parte del proyecto cuando iniciamos era como ¿quiénes eran los actores que nos iban a acompañar? Era como la curiosidad del momento y cuando el primer nombre que salió fue Daniela Luján, nosotros decíamos ¡ay, luz clarita! Literal, literal. Hasta creo que cantábamos la canción y luego dicen, bueno, va a ser el prota Osvaldo de León y era como ¡wow, Osvaldo! Que por cierto, está casado con una dominicana, chicas, así que está en la familia, está en la nacionalidad. Está en la familia, es parte, ya es parte de la familia. Oye, platícame entonces de esta película, ¿por qué el título de ¿cuándo te toca? ¿Cuántos de los que nos están escuchando y de los que están en cabina andan buscando el amor y se le hace difícil? No levanten la mano, por favor, que no quiero saber. A muchos, entonces muchas de esas personas se pasan la vida en Tinder, en Bubble y en otras... No diré quién soy. Exacto. Y en miles de otras plataformas intentando conectar con alguien, encontrar el amor o encontrar otro tipo de relaciones y no lo logran. Y yo creo que a partir de ahí viene la película, esa decisión difícil de cuándo casarte, con quién casarte y cómo casarte, entonces es el momento de cuando te toca. Y es lo que sucede en la trama de la película. Completamente. Y es que ahí es cuando se van como entrelazando todos los hilos de cada uno de los personajes. Por ejemplo, ¿cuántas amigas nos sugieren, mira, tú deberías salir con fulanito, voy a planificar un evento para que fulanito vaya y tú también vaya? Por ahí va la onda de la película, la idea de todo un ambiente rodeado para que tú puedas lograr ese match perfecto. Si lo logran, no sabemos. Es un match perfecto, pero en la vida real. Porque una cosa es en las dating apps y otra completamente es lo que sucede allá afuera, en el mundo real. Y es que nosotros como personas, pues siempre estamos así como quedados sentaditos esperando el amor, pero a veces hay que salir a buscarlo. ¿O no, Evelina? Sí, porque cuando toca, si no te toca y te desesperaste, tienes que salir a buscar o buscar las puertas, porque hay que hacerlo. Por eso estamos haciendo un evento de citas nosotros también. No sé si te enteraste. A ver, cuéntame. Estamos haciendo un Speed Day Edition. Ustedes no sabían. No, cuéntamelo todo. O sea, ¿cómo puedo ir? ¿En dónde es? ¿Cómo tengo que vestir? Lo primero es que tienes que registrarte en cuandotetoca.com.deo. Entra ahora mismo, chicos. Ok, ok. Ahí tienen que describirse, presentarse, enviar su fotografía. Y a partir de hoy, vamos a estar seleccionando las personas que nos van a acompañar. Oigan cómo es el evento. Para iniciar el lanzamiento de nuestra película, vamos a elegir a 10 hombres y a 10 mujeres. Y vamos a tener un dating que vamos a organizar en un evento chulísimo. Puedo decir, patrocinado por Siboney, que es la empresa que nos acompaña. Y la gente no tiene que preocuparse ni por bebidas ni por nada. Solamente llegar y hablar. Vamos a tener un reloj que va a marcar en los 5 minutos. Arranca una conversación, termina ese reloj y tienes que cambiar de pareja. Y la idea es conectar, hacer amigos, networking, relaciones, lo que tú quieras. Lo que pase de ahí adelante depende de ti. Bueno, mi amor, voy a tener que terminar contigo para poder ir al evento porque eso suena increíble y es la primera vez que se escucha aquí en Santo Domingo en República Dominicana, Evelina. Así es. Estamos haciendo ese evento primero para lanzar nuestra película por todo lo alto. Se va a dar a conocer material exclusivo. Vamos a tener sorpresitas esa noche. Y lo único que la gente tiene que hacer es eso, inscribirse en la página cuandotetoca.com.do, registrarse, estar atento a su correo electrónico, a su teléfono, porque ya el equipo de producción empezó a llamar a muchos de ustedes que ya se han inscrito y llegar puntual y estar listo para conversar. Y si no, lo vamos a ayudar. Exacto. Lo vamos a ayudar porque tenemos una tarjeta en la mesa de si la conversación se pone difícil a esta pregunta. O sea, tenemos una locura de evento y no tienen que hacer nada ni pagar nada, absolutamente. Solo gozarse el evento. Me encanta. Oficialmente me declaro como soltera nuevamente para poder ir a este evento. Lo siento, mi amor. Ya cuando conozca a alguien te digo sí, jalón o no para regresar contigo. Pero, Evelina, ¿cuándo se estrena entonces esta película en cines? Cuando te toca llegar a las salas de cine el próximo 29 de febrero. O sea, que es una razón especial. Si usted consiguió pareja en el Speed Day, llevarla a la premiere a disfrutar de la película porque usted va como invitado exclusivo. Y no me lo vas a creer, Evelina, pero yo nací un 29 de febrero. ¡Uepa! Entonces voy a... ¡Eso! Vamos a celebrarlo, vamos a celebrarlo. Me encanta. Voy a ir al cine ese mismo día 29 de febrero porque qué gran oportunidad de que, pues, a través de las casualidades uno se lleva conexiones muy profundas. ¿Verdad? Evelina, muchísimas gracias por acompañarnos y nuevamente recuérdanos dónde nos podemos inscribir para este Speed Dating. Bueno, atención todo mundo. Cuando te toca punto com punto de hoy. Si quieren más informaciones de cómo prepararse para esa cita, pueden también entrar a la cuenta de la película arroba cuando te toca RD. Me encanta, Evelina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en los Jueves de Conextra Mantequilla, que es justamente cuando hablamos de los estrenos más esperados aquí en República Dominicana. Yo soy Jimena Domínguez y ¿cómo te encontramos en redes sociales, Evelina? Me encuentran con arroba Evelina Rodríguez, Evelina con Y, por favor. Sí, Evelina con Y y sobre todo no te preocupes, Mailo, porque en arroba 100.1 SD vas a poder encontrar toda la información acerca de esta película y de Evelina. Yo soy Jimena Domínguez en 100.1. Yo soy Jimena Domínguez en 100.1.